El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un desafío respetuoso a empresarios del sector energético. Los invitamos a que inviertan, a que produzcan y a competir en buena elite. Porque nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y Pemex va a resurgir, va a consolidarse. Entonces, ellos, los que recibieron contratos, tienen la posibilidad de hacer lo propio y vamos a demostrar de qué lado hay más eficiencia. Ese es el desafío respetuoso. ¿Qué es mejor el que Pemex contrate de manera directa y se mantenga como empresa de la nación o las privatizaciones? En el marco del octagésimo primer aniversario de la expropiación petrolera, el Ejecutivo Federal dijo que hasta ahora los avances en el sector energético son mínimos. Vamos a respetar los contratos que se firmaron en el marco de la llamada reforma energética. Se respetarán todos los contratos. No vamos a cancelar ningún contrato que se haya suscrito con empresas particulares, nacionales o extranjeras. Durante su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario aseguró que su administración quiere la inversión nacional y extranjera. Y no es afectar a nadie, nosotros no vamos a actuar con arbitrariedad, se va a hacer valer el Estado de derecho. Queremos la inversión privada, nacional y extranjera. No podríamos sacar adelante al país, no podríamos crecer al 4% solo con inversión pública. Necesitamos de la participación del sector privado, nacional y extranjero. Pero eso no implica corrupción. No es a costa de la corrupción o de estos atracos. Finalmente, el presidente de México adelantó que la relación con empresas transnacionales se va a moralizar. Las empresas extranjeras que participen en los procesos de licitación tienen que ser también de países en donde no se tolera la corrupción. O sea, queremos empresas extranjeras que tengan dimensión ética y cuyos gobiernos no toleren la corrupción, ni promuevan que esas empresas entreguen sobornos en nuestro país. Entonces, sí, vamos a moralizar también todo lo relacionado con la contratación. En este marco, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, informó que desde enero pasado se iniciaron los trabajos de mantenimiento a seis refinerías. Sin embargo, reiteró que será necesaria la construcción de una planta más en Dos Bocas, Tabasco. Con información de Araceli Rivera, Notimex.